Hola amigos, ¿cómo están? Soy Diego Hernández, los saludos desde el museo en Reguileta, aquí en la ciudad de Pachuca. En los desiertos de familias se dieron cita para ver el eclipse solar. Un fenómeno natural que muy pocas personas han podido disfrutar y que en este 2023 nos viene a sorprender la naturaleza un día más. Vamos a ver cómo nos fue, qué dice la familia y por supuesto cuál fue la experiencia de los hidalguenses en este eclipse solar aquí desde Pachuca. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos a pasar a poder observar desde un telescopio, un poco justo lo que nos puede dejar ver la situación climatológica desde aquí desde Pachuca. Sin embargo, pues esperamos que con este telescopio podamos tener un poco más de acercamiento para disfrutar este eclipse solar desde el museo en Reguileta. Adiós. ¡Suscríbete al canal de Pachuca. Rueda será. ¡Suscríbete al canal de Pachuca. ¡Escar shelf FRS! ¡Suscríbete al canal de Pachuca. ¡Suscríbete al canal de Pachuca. Luna, ¿cómo te pareció esta experiencia? Súper bien, se ve súper padre la iglesia.